La ciudad de Hong Kong permanece en alerta máxima por el tifón Mangkut, que ha causado numerosos destrozos a su paso por la urbe y presenta una gran amenaza también para el sureste de China. Según los últimos datos del Observatorio de Hong Kong, Mangkut está saliendo de la ciudad gradualmente y se prevé que toque tierra sobre la costa, al oeste del estuario del río Pearl, en el atardecer local, aunque los vientos destructivos todavía están afectando a la urbe. En las últimas horas, los vientos máximos sostenidos registrados en Cheung Chao, Waklan Island y Taimei Tuk fueron de 146, 135 y 130 kilómetros por hora, con ráfagas máximas de 172, 160 y 168 kilómetros por hora, respectivamente. Las autoridades aconsejaron a los residentes no salir de casa, mantenerse alejados de ventanas y puertas exteriores y no acercarse a la costa, mientras que la mayoría de los vuelos en el aeropuerto internacional de Hong Kong han sido cancelados y el transporte público suspendido. En la China continental, el Observatorio Nacional emitió la alerta roja para varias provincias por la llegada de este tifón el 22º del año y que podría convertirse en el más fuerte de la temporada. El Mangkut ha llegado a China tras su paso por Filipinas, donde ha dejado al menos 29 muertos y decenas de desaparecidos, según los últimos datos provisionales.